Algo para que no pueda ir, ¿verdad? ¿O no? Me gusta que si te cambias el traje, cambia aquí en las fotos también. Es un detallazo, ¿eh? Podrían no haberlo hecho, haber puesto el traje original ahí y a tomar por culo. Me resulta humillante aceptar dinero de mí. Debería salir a la ciudad e intentar devolver algo. Howard, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal esta pidgey? No, la primera. Que lo estoy haciendo al 100%. Pero con mi pierna mala y tal... ¿Sabes? Yo me muevo bastante. ¿Y si he hecho un vistazo por si los veo? Estoy cogiendo a escos a la secundaria, ¿eh? ¿Ves? Por esto, por estas cosas, es por lo que lo hago directamente al principio. ¿Sabes? Me dicen una cosa y hago todo de una. Porque si no me daré un palo que flipas, tú. Ahora tengo que atrapar parlomas. ¿Qué pasa? Estoy en GTA IV ahora. Estoy en GTA IV y me acabo de dar cuenta. Hablando de GTA IV, me molaría mucho pasarme ese juego, tío. Una paloma de jugo. Se está escapando. Hola, Jeff. Enhorabuena por lo de hoy. Me alegraré cuando haya terminado todo. Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público. Pero te llamaba por otra cosa. ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el centro de la ciudad. Mi mujer me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a polis y cacos. Pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo. ¿Entendido? Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea. Por cierto, un consejo para cuando hables en público. Imagínate que están todos en bolas. Bueno, salvo Osborn. Es más, olvídalo. Escúchame. Paloma de mierda, ven para acá. Te mereces convertirte en una puta croqueta. Otro mensaje de Doc. Peter, no quiero agafarlo, pero puede que lo que estoy haciendo no solo vuelva a poner en marcha el proyecto, sino que lo expanda. Pues le van a dar por culo a las putas palomas. Va a hacerle un intento más. ¡No te haré nada! Nada como poner mis habilidades a trabajar. ¡Pero sigue! ¡No! ¡No! Le estaba dando tío al L1R1 Le estaba dando tío Lo llevo a casa amiguito De puta madre Uff, joder Esto si que es un puto reto Creo que he encontrado a un primo de Pidgey Morditas grises Creo que acaba de dejarme una mancha en el tramo Clarence es un diablillo pero es encantador Dale una palmadita en la cabeza Orienta hacia festín Y encontrará el camino sin problemas Perfecto, así lo haré con los que me encuentres Little Italy Se están enfrentando a tiradores Unidades cercanas acudan a Lower Chinatown Puta Ahí estamos No, 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 no Es que no tengo la moda aquí ahora tío Que es la que me desactivo eso No, no, no gastes en cosas físicas Cuando es modo campaña no lo hago Porque esto se resube, osea Esos retos están Sobre todo para Que no tengo la moda aquí Ahora mismo Porque tiene tutoría Llega la caballería Este tío tío acabará con alguien Mero Aguanten agentes Llega la caballería Arachnidam Eh, no era el plan hacerlo así, pero bueno. Venga, hasta luego. No me fío de la dicha. Eh, wow, 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 ok. Eh, se supone que intentas. Vale. Creo que ya está. ¿Todos bien? Los demonios luchaban como posesos. Vale. Pica la cabeza. Alerta, paloma. Se está escapando. Es mi responsabilidad atrapar a esta paja. Sí, sí, lo has dicho. Te llevo a casa, amiguito. Joder. Una por aquí. Aquí hay una. Vale. De palomas va la cosa, ¿sabes? Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, tampoco quería hacer eso Es más, eso es contraproducente con lo que yo quería hacer ¡Op! ¡Ah! ¡Mamada! ¡Mamada! ¡No te vayas! ¡No te haré nada! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Ve por aquí ¡Sorpresa! ¡Ahí estamos! ¡Vale! Me quedan tres palomas ¡Ay! ¡Ay! El palomar se va llenando Rosa ha vuelto con sus hermanos y hermanas Me alegro de ser de ayuda Conoces bien a estos pequeñajos, eh Estoy en ellos Sandra los conocía mejor, claro ¿Sandra? ¡Ah! Mi... Esposa Dile a Sandra que sus pájaros son muy buenos ¡Ah! ¡Claro! ¡Muchas gracias, Spiderman! Y, por favor Ve con cuidado Sandra está muerta Sandra está muerta ¡Aquí! 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 ¿Para dónde tiras? ¡No te vayas! ¡No te haré nada! ¡Japuta! ¡Aquí! Espero que nadie me vea entiendo esto ¡Aaah! ¡Aaah! Siendo que... Encap... Mientras que no hagas croquetas de palomas Todo irá bien, tío Tiene que ser menos fácil ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Esas es! ¡Ah! 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 Los atracadores no descansan. ¡Sorpresa! ¡Vamos, Spiderman! ¡No puede! ¡Espera! ¡Vale! ¡Último segundo! ¿Eres bueno? Depende de cómo lo veas. Es un juego de campaña. Estás luchando literalmente contra... Máquina. No. No. Estaba por culo. A ver. Bueno, a ver. Algo de razón sí que tiene ahí. Vale. Ahora puedo hacer la... Puta misión. ¿Cuánto me queda? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cosas. ¿Juegas más juegos? Me dedico... Si miras... ¿Estás en móvil o estás en PC? ¿Estás en PC? No. ¿No se me den? No. A ver, niños, si no aprendéis a ser amables, os quitaré los juguetes. A ver si me acuerdo cómo era en móvil. ¿Tú sabes llegar a más de mí en móvil? Oh. Sí, pues si vas ahí, puedes ver todo lo que me pasa en directo. Me dedico a pasarme normalmente antes todo lo que me pedían, ahora todo lo que tengo. ¿Por qué antes tal y ahora no? Porque antes ganaba pasta. Y si no tengo dinero para comprar lo que me piden, pues no puedo. Por ejemplo, ahora toca el Spiderman. 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 Ya está, ¿no? Eso parece. Adiós. Un día normal. Vale. Oh, no quería... Bueno. Bueno. Vale. 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 Te vas a descontrar. Te vas a rescatar. Vale. What? Vale Porque sé que te refieres a esto, básicamente, pero... Tengo uno abajo... Otro encima ¡Hola! Ahora sí, para abajo No, no subas, baja ¿Más abajo? ¡Oh! ¡Jelure! ¡Jeje! ¡Adiós! Vale Vale Que se va a ir en ese helicóptero ¡No, por favor! Vale Vale Joder Joder Venga, venga Si Si tenemos Llegan informes de un helicóptero con una bola de demolición Si, las cosas con los demonios se complicaron Espera yo me encargo Joder Si 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 Encima no son cohetes normales son cohetes El helicóptero se está cargando la ciudad Lo sé Tienes que derribarlo Lo sé No podría darte más vidilla, superhéroe Estoy en ello, Yuri Luego te llamo Vale Vale A ver si cuela No, 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 no Me vale ¿Tu plan, maestro, es sustituir a Fisk? Fisk, esto no es mi caso Un motor menos, ahora por el segundo Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor Tienes un plan, ¡y rapidito! ¡Este va a ser su plan! ¡Bampi, tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Uf! Bueno, al menos no ha muerto nadie ¡Ahora, creo que es ahora! ¡Estas máscaras son geniales! ¿De dónde las sacáis? ¡Guay, gracias! ¿Tienen página web? ¡Hola, Yuri! ¡He pillado a los malos! ¡Pero, pero qué! ¡Deberías traerte una escaleta! ¡Eh, Miles! ¡Eh, chaval! ¡Coño, Miles! ¡Mierda, voy tarde! ¿Vienes? No, voy al ayuntamiento a la ceremonia de mi padre Es verdad, dale al viejo mi enhorabuena ¡No, voy a charlas para verlo! Gracias por ver el video.